Hola gente, yo soy Gonzalo Salva y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, estamos acá en un nuevo vídeo, yo no puedo creer lo que estoy haciendo en este vídeo Son como las, no sé, 6 de la mañana ¡Me gusta, me encanta! Ayer en la noche acabé de tener una parálisis de sueños Hace aproximadamente, no sé, como 2 millones de años Que no ocurría que entraba el espíritu de la parálisis a mi cuarto, a mi habitación A intergaláctico Abro los ojos, miro para adelante, tiene un señor Y siento que me dice ¿Qué dirán las envidiosas de esta pobre loca caprichosa? ¡Yo no podía creer, señor! ¿Qué es lo que sale de su boca? La que puede, puede Y yo no pude agarrar y despertarme Entonces agarré Me mordí la lente ¡Me gusta, me encanta! Y me pude despertar A lo que desde, no sé, como las 2 de la mañana que no puedo dormir Estoy mirando Estaba mirando el vídeo de la chica de pelo azul Que capaz que ustedes la conocen, que es la Angie Velasco Que se corta la ceja sola Y yo dije Cerré la computadora La dejé y dije ¡Tengo que cortarme la ceja solo ya! ¡Cambio, anda! Porque no sé, es lo que me transmití O sea, yo quiero cortarme la ceja ahora Pero yo no tengo el valor de hacerlo Así que decidí Se me vino a la cabeza Que mi hermano pueda acceder A cortarse la ceja Pero no sé si va a ser O sea, es como que lo estoy intentando No es que se va a cortar la ceja ¿Entienden? No Pero yo también estuve pensando Porque yo pienso Aunque ustedes no lo crean Y digo Estoy hablándole ahora a la cámara Como un loco A las 6 de la mañana Y pensando que alguien me está escuchando Pero yo me llevo a morir Antes de publicar este vídeo Y Y Es como que estoy hablando solo ¿Entienden? Pero bueno Vamos a empezar con este vídeo Hola ¿Puedes hablar en inglés? ¿Puedes decir hola? Hola Prestávate si cuando estén hablando Soltá el celular ¿Qué haces en mi cabra? ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Qué haces en mi cama? ¿Qué haces en mi cama? Hola, soy Yacomón ¿Qué haces en mi cama? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Sofía! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Sabes lo que vamos a hacer en este vídeo? ¿Qué? Nada ¡Cami, hola! ¿Nada? Nada de nada Decía a la gente que ponga hola ¡Hola! ¡Mira hola! No Pero te voy a enseñar a hablar en inglés Tipo, decí Digan hola Es Say hi, please Say hi, please No La que fue fue la que no que no comente Bueno, le vamos a empezar Sí Vos, señor ¿Me puedes prestar atención cuando te hablo? Sí, yo te voy por la boya Sofía, basta de la agresión No hay agresión en este canal ¿Puedes prestar la atención? ¿Qué quiero? ¿Te puedo cortar la ceja? No Si te doy 100 pesos 100 pesos Si te doy 100 pesos Si te doy 200 Si te doy 50 300 ¿Vos te pensás que yo cago en la plata? ¿O que la de...? No sé qué piensas o no Ay, sí Encima está mi pieza Líder, darte de acá Dale Bueno, o sea Te doy 500 pesos Y te corto la ceja Mil ¿Qué mil? ¿Verdad? ¿Es 500 o nada? Decí ¿500 o nada? ¿500 o nada? ¿Qué necesito? 500 ¿Qué es lo que necesito para cortar una ceja? A ver Vamos a ver inventado tres cosas Uno pillado ¡Tal! ¿Eso te está rudo? A ver, ¿qué iba a decir? Una maquinita ¿Vos qué decís? Yo quería hacerlo con una maquinita Tipo a esa yuk Y ya está Tipo se terminó Pero mi primo no me responde Así que lo vamos a hacer con un perfilador de cejas No lo niego Yo también quiero que me hagan la ceja Tipo me gustaría como que siga esta línea de acá Pero no sé qué puede pasar en este vídeo La decisión de cortarle solamente con esto Pero sentimos que le va a doler Y tampoco somos malas Vamos a decir la verdad No lo somos Parecemos, pero No No O sea Porque ¿Qué dirán las envidiosas? De esta pobre loca caprichosa De verdad Entonces vamos a ir a comprar una tijerita Chiquitita Miniatura Tipo de chiqui chiqui chiquitita 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 Porque mi primo me presta la máquina Bien Bien Pero pensé que queríamos que irlo lejos Para ir a comprar una tijerita ¿Te parece? A mí no Señor Muchas gracias por su compromiso a este vídeo Les súper agradezco Ya estamos Oh na 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 Oh na 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 Por arrancar a hacer este trabajo muy siniestro Que es cortarle la ceja a la señora Agustina Presentamos a Agustina Agustina ¿Puedes decir hola? Hola Hola Otra vez La gente no se olvida O no que se olviden Dale Bueno Para que salga bien esto Tenemos que hacer un Video Un 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 ¿Cómo se dice? Como un Un Ritual Un Antes Para que salga bien esto Tenemos que hacer un ritual Que es decir los tres a la vez Oh na 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 ¿Entendiste? ¿Puedo? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Uno Dos Tres Si no te va a salir más Oh na 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 Son tres estúpidos Diciendo la misma Pero no al mismo tiempo Bueno Ya fue ahora Así Miren Lo que se me ocurrió a mí es Marcarle primero la ceja Con un corrector Me gusta Me encanta Para ver si le va a quedar bien o no Así que Yo me tengo feo Porque tengo los lentes puestos ¿Y de qué lado la caes? ¿De esto o de esta? ¿De esta? Ahí Tac No, no, cruzadas Ahí Así Así Ahí Tac No puedo matar Ahí Ahí va ¿Estás preparado? Hace así una Inhala, exhala Como cuando te meten el pito en el culo No 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 No, no, no Estaba así En el culo No ¿Eh? Así Así Y pasaste Ok Está Zangrando las hijas Ahí están dando clases De agarrar la máquina A ver, a ver Te quedo bien Va quedando bien Yo no pienso lo mismo Que embrollera que sos Acá hay gente embrollera metiendo en brollo Ah, de gocho, de gocho Mira que chabón A ver Que linda Mira que es, sacamos los pelis Guacho Pará que te la tengo que arreglar con el perfilador Para esto está el perfilador No Déjame concentrar Ayúdame ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ya comí tu muerto Ahí esta quedo cheto Quedo cheto Quedo cheto Quedo lindo o no? Quedo lindo 25000 likes y Agustín me lo hace a mi Nada Mira que este queda un pelo todo A donde? A donde? Sácatelo A donde? A donde? A donde? Era un pedacito Pero quedo bien ahí Mira como se ve en cámara Si en cámara A ver Quedo bien Pozo de la Iapi Bueno le agradecemos su participación Pará Pará Ahí esta el resultado final Si este video llega a 30 mil A 25 mil likes A usted me lo hace a mi del otro lado Ok? Ahora si Vamos a cantar una canción Que nosotros siempre contamos Música 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 Se adivinaron que es lo que tienen que hacer Sofía? Comentar la canción y adivinarla Que cantamos, adivinarla y poner su Instagram al lado para que nosotros lo sigamos Música Así que nada, espero que les haya gustado este video Quiero cortar mi ceja No sé si estoy listo Ah Pero Nada, voy a contar los saludos que yo siempre mando Y los saludos son para Huaco Mua Para Abril Abril Álvarez Mua Para Sofía Núñez Mua Para Gabriel Fernández Mua Y el último es para Cami10 Que es Que? No se cuanto el usuario pero Cami10 para vos Mua Si vos querés un saludo lo único que tenés que hacer es estar suscrito a este canal Activar la campanita Darle like a este video si te gustó Y si no te gustó darle like igual Así que Y obviamente subir este o cualquier otro a la historia de Instagram Y seguirme en Instagram para que yo lo vea Así que nada, gracias a todos y a todas por mirar este video Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo VIDEOS A saltar Un saludo Un saludo Un saludo